Bien llegamos a la isla Sorna, Moxxie y Millie ustedes hagan un campamento aquí. Digo Jared porque estamos en la isla Sorna. Eras, hace muchos años atrás, cuando era un niño, mis padres me llevaron a la isla Sorna, para ser el próximo guardián de esta isla. Eso explica por qué, John Amon te envió esa carta. Moxxie, ya hizo fuego para no tener mucho frío. Desde ahora tendrán que llamarme, sí, el señor de las llamas. Ey señor de las llamas, tu cola se está quemando. ¡Ay mi jolita! ¡Mi jolita! ¡Mi jolita! Gracias. Gracias. Desde ahora, yo te bautizo, Diego. El señor que se come a los perezosos. Era broma, cabeza de chonlito. ¡Saludos compañeros titanes! ¡He regresado! Les contaré de mis viajes, pero primero tengo que darle un abrazo a Zedita. Zedita está durmiendo. No querrás despertarlo. Entonces, besaré su frente mientras duerme. Eh, Starfire, hay algo que voy a tener que decirte. Ah, hola Starfire, soy yo, Zedita. Te quiero. ¿Zedita puede hablar? Ah, no. No, tenemos idea de dónde está Zedita. No estoy entendiendo. Te ayudaremos a encontrar... Zedita no está aquí con ustedes. No estamos seguros de dónde está... Pero yo sí chicos, ya sé en dónde está Jared. ¿En serio, Donnie? ¿A dónde se fue Jared? Mucho, mucho más tarde. Déjame ver si entendí bien. Jared se fue mientras yo no estaba. Así es. Y además escuche que Jared se fue a una isla llamada Isla Sorna, pero según mis cálculos ese lugar puede ser peligroso para Jared. Yo voy por él, ya que de seguro le puede pasarle algo malo a Jared si lo ven. Ah, y si Jack, Marta, Dacia y Hannah preguntan en dónde estén, cuídenlos por mí y díganles que me fui por un rato. No, tú, tú vendrás conmigo. ¡Sí, señor! Eso era lo que quería escuchar. Shrek y Burro, dos amigos que van en busca de una gran aventura. ¡Qué chido! Al camino voy. ¡Canta conmigo, Shrek! No puedo esperar. Al camino voy. ¿Qué fue lo que te dije sobre cantar? ¿La puedo chiflar? No. ¿Y si la tarareo? Está bien, tararea.